¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Estilocrata, esa excusa de que no tienes de manera natural un estilo, no es más que una tontería. Como es nuestro lema aquí en el canal, el estilo se adquiere y se aprende en el camino. No se nace con ello, ni mucho menos se hereda. Escúchenlo bien, Estilocratas en formación. Vestirse bien es una habilidad, no una cualidad. Y como cualquier otra habilidad, puedes aprenderla y mejorarla en todo momento de tu vida. Por eso hoy, te hablaremos de 7 cosas o situaciones que te hacen perder el estilo. Escucha, aprende y mejora, que para eso estamos aquí contigo. Primero, falta de práctica. Vestirse bien es una habilidad que debes aprender. Como todas las habilidades, mejorarás cuanto más practiques. Y cómo debes vestirte todos los días significa que tienes la oportunidad de practicar y cultivar esta habilidad de vestirte bien todos los días. Nadie nace con alguna intuición mágica sobre cómo vestirse bien o algo parecido. Ten en cuenta que vestirse bien es una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica. Segundo, no usar ropa a tu medida. Resuelve en loberta por cierto de tus problemas de estilo usando la ropa que mejor se ajuste a tu siluete y a tu cuerpo. El ajuste es lo más importante cuando se trata de un gran estilo. Es tan importante que usar ropa que te quede bien resolverá casi todos tus problemas de estilo. Cuando la ropa no te queda bien, quita las proporciones a tu cuerpo. Debido al exceso de tela, la ropa que es demasiado grande te hace no solo lucir descuidado, sino gordo y más bajo de lo que eres. Muchos de ustedes tienen la tendencia a usar ropa que les quede demasiado grande porque se siente más cómoda o simplemente no saben cómo es que la ropa debe ajustarse. Tercero, enfocarse en un estilo personal y no intentar un estilo clásico. Un error que muchos cometen es pensar que necesitan crear un estilo personal 100% único y 100% original. Cuando comienzas a mejorar tu estilo, piensa en cómo los chefs aprenden a cocinar. No van a la cocina pensando que necesitan crear un plato increíble y original nunca antes visto. Aprende primero las recetas y técnicas clásicas. Luego comienzan a agregar partes de su personalidad e intereses para darle originalidad. Y tú vas a hacer exactamente lo mismo con tu estilo. Concentrate primero en los estilos clásicos y luego agrega lentamente tu propio toque personal para hacerlo tuyo. Estilócrata, si quieres saber qué es lo que te hace perder el estilo y cómo obtenerlo y además más contenido sobre estilo y moda masculina, suscríbete al canal y activa la campanita. Y continuamos. Cuarto, ir por la tendencia en moda sin antes comprar ropa clásica. Si abres tu armario y te asustas porque las prendas están desactualizadas y que son difíciles de mezclar y hay muchas opciones, se trata de un problema, es solamente ropa de moda. Tendencia se deduce en lo que es genial ahora. Es lo de ahora que todos hablan. Es lo que hay en las tiendas y redes sociales. Debido a que es nuevo y fresco, es algo emocionante. Pero el gran problema con cualquier tendencia es que finalmente termina. Sin embargo, los estilos clásicos son como las películas clásicas. No van a ir a ninguna parte. Esa es la ventaja de los estilos clásicos. Han sido probados para verse bien siempre. Una chaqueta de cuero, jeans azul oscuro, botas. Se veía increíble en la década de los 50's y al día de hoy se sigue viendo increíble. Quinto, usar colores brillantes y no los colores sólidos y neutrales. El guardarropa de cada hombre debe basarse en colores neutros. ¿Y qué son los colores neutros? Son colores que no son abrumadores ni brillantes. Debido a ello, se mezclan fácilmente entre sí. Colores potentes como el verde neón y el naranja son difíciles de trabajar. Además de que brindan una apariencia juvenil y poco seria. Si tu guardarropas es de colores neutros, no necesitas saber cómo mezclar y combinar colores. Un armario de color neutro es autónomo. Además, probablemente ya te has vestido en colores neutros en su mayoría del tiempo sin siquiera saberlo. Los colores neutros son blanco, negro, azul, marino, oliva, gris, khaki y marrón. Sexto, compra la mejor calidad que puedas con tu presupuesto. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuánto debería yo gastar en ropa? Pues muy simple, compra la mejor calidad que se ajuste a tu presupuesto. Si ganas $8,000 mexicanos al mes, unos jeans de más de $1,000 no es la mejor opción. Hay muchas opciones a precios más bajos. Para empezar, siempre recomendamos las marcas como Lee, Levi's, Oji Jeans, etc. Séptimo, no te detengas. La confianza se construye. No necesites comenzar con confianza para mejorar tu estilo, pero debes atreverte a comenzar. Tu confianza crece a medida que trabajas en ello y cuanto más lo hagas, más fácil será. Estilócrata, desarrolla tus habilidades en el estilo y el mundo se abrirá ante ti. Escucha, aprende, practica, atrévete y ten confianza. El mundo del estilo nunca terminará, pero nunca es tarde para empezar a aprender. Evita estas 7 cosas o situaciones para no perder el estilo y obtenerlo a su vez. Si este video te ha gustado, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete! Risotto con callo de hacha. Primero, salteamos en aceite de olivo, ajo picado y perejil seco. Después, agregamos vino blanco y caldo de pollo y mezclamos. Risotto con callo de hacha. Vamos a agregarle crema y arroz arborio. Incorporamos todos los ingredientes y dejamos cocer. Ya cocido, agregamos chícharos, sal y pimienta. Freímos el callo de hacha. Para emplatar, servimos el arroz acompañado del callo de hacha. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época de los renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual que es un Patreon no es como becarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de urbanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.